Desgraciadamente nosotros no podemos plantear tiempo porque como dije hace un instante se han vencido los plazos procesales correspondientes. Entonces nosotros estamos trabajando con las posibilidades reglamentarias que van apareciendo y que vamos estudiando en el día a día. Nosotros tenemos además un equipo en Buenos Aires que está trabajando y que está estudiando el tema para ver si podemos encontrarle alguna salida, no solo por la vía de la apelación sino por algún otro lugar. Nosotros como abogados tenemos obligaciones de medios y no de resultados, como tienen los jugadores. O sea, tienen la obligación de jugar y de salir a ganar. Después el resultado se da o no se da a máxime cuando están todos los plazos procesales vencidos. Para nada puedo ser capaz de prometer ningún resultado, no solo a Blooming sino a ninguno de mis clientes. Sería muy responsable de mi parte.